a nuestro programa, un caso mediático golpeó Guayaquil, exactamente, y diría yo que se agrandó tanto que también todo el Ecuador estuvo pendiente acerca del caso de la activista ambientalista Andrea Fiallos, así es, y esa investigación se las traigo de primera mano y por supuesto, no dejando de lado y de señalar de quienes son los culpables de que una situación como esa, tan mediática, haya terminado en lo que terminó. Ahora simplemente todos se lavan las manos y nadie, absolutamente nadie de los que metieron la cuchara actualmente tienen en sus redes sociales colgado el video que el fin de semana dieron a entender de apoyo hacia este caso mediático. Sin embargo, nosotros como periodistas de información también tenemos algo que decir referente al tema, pero vamos analizándolo de a poco. Primero empecemos con Andrea Fiallos, así es, ¿qué es lo que pasó con ella? ¿Qué es lo que la motivó a que tenga este plantón? Esta decisión de hacer público este caso. Y bueno, señores, lo que pasó con Andrea Fiallos es que hace una denuncia acerca de que sus hijos no están con ella. Hace una denuncia pública acerca de que sus hijos han sido quitados de su madre y el derecho de ella de, por supuesto, tenerlos junto a ella. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Por qué está pasando esta situación con Andrea Fiallos? Esa es la pregunta que hacemos. Comiénceme a poner las fotografías de Andrea Fiallos. Así es. Y eso es lo que fue el plantón de ella. La fiscalía allanará vivienda para recuperar hijos de activistas. Pues ella se plantó en una de las ciudadelas de San Borondón. Y ahí, desde ese punto, logró mover a todo el país, autoridades, famosos y famosillos, todos tratando de meter la cuchara. Y ella, ¿cómo logró mover a tanta gente a su favor? Es la pregunta. Pues a través de un video, un video que muchas que somos madres nos arrancó una lágrima. A muchas de nosotras que somos madres luchadoras como es la madre ecuatoriana, pues nos dolió en el corazón. Y nos sentimos una más como Andrea Fiallos y nos pusimos en sus pies. Así es. Y le pusimos el hombro para llorar juntas. Y yo quiero que vea conmigo este video y este primer abreboca acerca del caso mediático de Andrea Fiallos. Ha pasado casi un año desde que me quitaron a mis hijos. Mi ex esposo, Miguel Macías, huyó a incumplicidad con la justicia ecuatoriana, que todos sabemos es fácilmente corruptible. Decidieron elaborar un plan para que yo no vuelva a estar cerca de ellos. Primero, me acusaron de alimentarlos incorrectamente, por darle vegetales y frutas. Y a pesar de que todos quienes me conocen saben que tengo hábitos saludables de alimentación y sobre todo con mis hijos, como ese sustento no fue suficiente, se atrevieron sin la mínima vergüenza de acusarme de abusar sexualmente de ellos. De mis hijitos, de los niños que yo he criado. ¿Y por qué? Porque según una psicóloga muy cercana a mi ex esposo, dice que los niños no deben de ser bañados desnudos frente a su mamá, sino que deben de bañarse con ropa interior y con pantalón de baño. Y ese es el supuesto abuso que yo he cometido, bañar a mis bebés. Así de crueles y así de inhumanos han sido conmigo y con mis dos hijos, que sé que están viviendo una odisea lejos de mí. Siendo cuidados por extraños, sin tener el cuidado de su mamá. Que van a entender que lo que pasa es que su papá no quiere aceptar que la relación entre nosotros acabó por maltrato emocional y físico que él mismo nos producía. Mi ex esposo ni siquiera tenía el apego emocional con ellos, porque nunca nos daba el tiempo. Y el único tiempo que nos daba eran para agresiones y maltratos. Lo único que él está haciendo hoy día en complicidad de juezas corruptas, de fiscales y de abogados inhumanos, es demostrar que él tiene poder sobre mí y que tiene poder sobre la justicia ecuatoriana. Eso es todo. Mientras a mis hijos se les ha arrebatado el derecho de tener a su mamá al lado de ellos. Yo no quiero que esta historia, mi historia, se vuelva a repetir. Y que la justicia sea cómplice de todo este plan malévolo y diabólico. Me siento tan devastada y me siento tan avergonzada por contar esto. Pero si yo no hablo y si yo no lucho por mis hijos ahora, si no les advierto todo a las mamás y a los buenos padres, lo fácil que es tornar la justicia a favor de personas indolentes, el sufrimiento de mis hijos jamás se va a acabar. Y he pasado un año ya, un año. Y a veces yo ya no puedo más, a veces no puedo seguir más en esta batalla. Pero no voy a continuar y voy a seguir firme hasta el final solo por ello. Que tiemble, que tiemble, que tiemble. Este es el video que colgó Andrea Fiallos. El fin de semana, hace tan solo unos días. Y con este video ella logró mover a todo un país. Todo un país estaba unido en este caso. En este caso mediático, en donde, por supuesto, relataba todas las injusticias que ha tenido que pasar para conseguir la custodia de sus hijos. Este video da a entender de todo lo que ha pasado a través de las leyes. ¿Y qué es lo que ha pasado ella? Ella lo que dice es que realmente esta tenencia de los hijos hacia el padre, pues cuenta con irregularidades y señala a autoridades y a jueces. Y lo hace frontalmente. Así es. Pero ¿qué fue lo que pasó realmente luego de este video? ¿Qué fue lo que ella comentó? ¿Qué pasó con este caso? Y esto fue lo que ella puso en redes sociales. Estos últimos años he luchado sola contra un monstruo desalmado, sin conciencia y con los bolsillos repletos de dinero. Me ha golpeado físicamente, torturado, perseguido, difamado. Y por último me ha privado de ser mamá de mis dos criaturas. Esto último no lo puedo permitir. Por esto voy a luchar hasta la muerte. No lo voy a revertir las mentiras y a demostrar la verdad. Voy a revertir las mentiras y a demostrar la verdad. Es muy claro que vivimos en un país sin justicia y sin ley. La mayoría son unos hipócritas que aceptan a cualquiera que tenga plata, sin importar de dónde provenga su riqueza. Pues basta ya de eso. Necesitamos repudiar socialmente a todos estos delincuentes que saquean dinero o privándonos y hay que denunciarlos. Así es, señores. Estas fueron las palabras de Andrea Fiallos. Ahí dice muy claro, mamá de Miki, de Micaela y Miguel. Así es, este texto fue escrito por esta señora. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué más hubo? ¿Qué otros movimientos hizo Andrea Fiallos? Y ese era el rostro que vendían en internet. Ese era el rostro que nos conmovió a las mujeres ecuatorianas. Este rostro significaba lucha de una madre y era una de las nuestras. Así es. Y dice muy clarito, hoy a las cinco los espero en la entrada de las ciudadelas de San Borondón. Tienen retenido a mis hijos. No están en la casa. No fueron al colegio. Nada saben dónde están. Responsabilizo a las autoridades si mis hijos los sacan del país. ¿Qué más hubo referente a este caso? Ahí está. Sí, señores. Esto es lo que pasó. ¿Y qué es lo que cuenta? En el caso de Andrea Fiallos, la presidenta de la Corte de Justicia, María Maldonado, reconoce que jueza cometió irregularidades y ya se abrieron investigaciones contra ella y funcionaria de control disciplinario. Es decir, que en este caso metió la cuchara Raimundo y todo el mundo sin previa investigación. Sin investigar. Simplemente metieron la cuchara. Era un escándalo propio de meterse. Así que se metieron todos y todas. Pero ¿quién fue el que metió más la cuchara? Y con aún más intensidad para este caso mediático. Sin lugar a dudas, quien metió la cuchara fue la prensa ecuatoriana. Que para mí la señalo como la única culpable de esta situación mediática y de lo que está viviendo el país. Póngame aquellos titulares de prensa que resaltaron este caso convirtiéndolo en viral, convirtiéndolo en lo que fue. Pásenme al siguiente y sígamelos pasando porque cada uno de ellos debería de sentirse culpables porque ellos hicieron que este caso se convierta en mediático. Bastaba una sola mujer llorando para que se convirtieran las leyes ecuatorianas en un circo. Para que la prensa se vuelva loca y destine a reporteros a cubrir tremenda noticia. ¡Sí! A cubrir la dolencia de una madre que se quejaba por las leyes ecuatorianas. Así es. Señores, este fue el caso de la FIAIO. Señores, que por supuesto protestaba por el caso irregular acerca de la tenencia de sus hijos. Así es como se vivieron estos momentos de en este caso. Y por supuesto, todo el Ecuador alterado y todo el Ecuador pendiente metiendo la cuchara en este tema. Pero solamente habíamos escuchado a Andrea Fiallos y a nadie más. Nadie se preocupó por la otra parte. Nadie se preocupó por desvirtuar las acusaciones de Andrea Fiallos. Simplemente necesitaban escuchar a una mujer dolida. Yo también soy madre y en mi equipo hay más mujeres que hombres. ¡Claro! ¿Y qué es lo que pasa? Uno tiene que ser prudente, más aún si uno es público y no meter la cuchara en algo que tú no sabes realmente cómo se manejaron las cosas. Pero para la prensa, ese caso fue mediático y así lo hicieron. Y mientras más metían la cuchara, más se enredaba el caso. Vamos a continuar dándole todas las luces acerca de esto. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Quiénes fueron los perjudicados? Y también vamos a señalar a los acusados. Porque sí, para mí, los únicos culpables fueron aquellos famosos y la prensa que metió la cuchara en algo que no debió haber metido. Y ahí es cuando este caso cobra toda la potencia y el nivel 100 de prensa. ¿Para qué? Para convertirlo en lo que fue. ¡Bien!